Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Caníbal Feroz, o como se le tituló, Caníbal Ferox. Un título un poco como más impactante, ¿no? Caníbal Ferox, acabado en X. Esto es una película, bueno, pues a principios de los 80 hubo una explotación en cuanto al género de caníbales, se hicieron un montón de películas de caníbales. La primera que se realizó a finales de los 70 fue Mundo Caníbal, dirigida por Ruggero de Odato, pero digamos que la que impulsó este subgénero fue Holocausto Caníbal también de Deodato. Ese gran impacto que tuvo, ya la comenté en el canal, fue, y yo creo que es, la película más polémica que ha habido en la historia en cuanto a si era real, lo que se había, las imágenes que se habían filmado, las imágenes finales, si eran reales, si la chica, lo de los juicios, si la chica esta empalada, que es la que aparecía en la película, estaba muerta de verdad o no, era un efecto especial, en fin, hubo muchísima polémica, pero es lo que empujó a que este subgénero, pues, empezaran a hacerse un montón de películas y empezaran, pues, a ver, pues, una explotación dentro de ese género de caníbales. Los que, digamos, competían un poco, por decirlo de alguna manera, dentro de este subgénero de caníbales, eran Ruggero de Odato y el director de esta película, que es Humberto Lenzi. Entonces, esta es la película más representativa de Humberto Lenzi, tiene también Comidos Vivos, pero Caníbal Feroz, es la película más representativa que tiene en cuanto a caníbales, Humberto Lenzi. Debo decir que esta película es más bestia, es más salvaje y es más brutal que Holocausto Caníbal. Si bien Holocausto Caníbal se recuerda más, dentro de los apasionados al terror, pues, también es una película de culto, Caníbal Feroz, al igual que Holocausto Caníbal. El colectivo general recuerda más Holocausto Caníbal por toda la polémica que la rodeó. O sea, ¿quién no le gusta el terror o no le gusta el terror? ¿Quién no recuerda ese póster con la chica empalada de Holocausto Caníbal? A lo mejor aunque no recuerde el título, pero dices, el póster, la película que tiene el póster que aparece una chica empalada y tal, en la selva. Ostras, claro, esa película que veía en el videoclub y tal. O sea, es una película que, digamos, que ha llegado más, a ser más extensa públicamente, la conoce todo el mundo prácticamente. Caníbal Feroz, ya tienes que irte a lo que son los apasionados al género de terror, en la cual también se ha convertido en una película de culto. También fue una de esas películas nasties que hubieron en Inglaterra, que estaban prohibidas, su distribución en cines estaba prohibida, incluso su distribución, si no recuerdo mal, en el mercado doméstico, eran películas prohibidas por su alto contenido de violencia. Hay una serie de una lista, que creo que son unas 52, 53 películas, si no me equivoco, o puede que fueran 70, ¿no? Lo mirad el tiempo, pues están entre 50 o 70 películas que estaban consideradas como extremadamente fuertes, extremadamente violentas, y en el Reino Unido, pues estaban prohibidas estas películas. Y una de ellas fue esta de Caníbal Feroz, al igual que también lo fue Holocausto Caníbal. ¿Qué comentario de esta película? Bueno, voy a comentar un poco el argumento. Tampoco es una película que se puedan hacer muchos spoilers, en plan, no sé si decir una parte sin spoilers y otra con spoilers, porque es que en realidad, bueno, voy a hacer una parte sin spoilers y luego comentar otra con spoilers, pero tampoco son unos grandes spoilers, tampoco es que guardes tú un gran misterio y os testa la parte sin spoilers, y luego la otra que tenéis que descubrir, no, pero bueno, sí que es cierto que voy a hacer una parte sin spoilers, como suelo hacer, y otra parte con spoilers. La película, al principio, vemos que nos encontramos en Nueva York, y entonces aparece un chaval que llega a una casa, y resulta que, bueno, va a la casa de un camello, a buscar droga, y ese camello resulta que le ha robado un alijo de heroína a unos narcotraficantes, que van buscándolo por toda la ciudad. Cuando llega este chaval, en busca de droga, le preguntan, ¿dónde está este tipo Mike? ¿Dónde está Mike? ¿Quién nos ha robado? Tal, no sé qué. El chaval no sabe nada, el chaval simplemente es un drogadicto que va por su dosis y se lo cargan. Esto nada más empezar la película. Que, por cierto, aparecen de estos narcotraficantes, uno de ellos es el chico, este rubio, que aparecía en Holocausto Caníbal, pues también aparece en esta película. Nos trasladamos justamente después ya a lo que es a la selva del Amazonas, y entonces vemos pues un chico que va con su hermana y una amiga, que se dirigen a un pueblecito, quieren buscar a un pueblecito llamado Manioca, porque resulta que la hermana de este chico está haciendo una tesis, en la cual ella quiere demostrar que el canibalismo no ha existido nunca, que eso es un mito, un mito racista, que han tenido el hombre blanco siempre los colonizadores, en plan de, no, pues que los indígenas de la selva eran caníbales, se devoraban entre ellos, no estaban civilizados, como un mito un poco, pues en plan de decir, bueno, de menospreciar a los indígenas, de decir, bueno, pues si nos apoderamos de sus tierras fue porque eran unos salvajes, que se devoraban entre ellos, no tenían una civilización, no tenían una convivencia, lo que es, civilizada entre ellos, y ella entonces quiere desmentir eso, porque para ella el canibalismo en realidad no ha existido nunca, y estas tribus, que aún existen en el Amazonas, llevan una convivencia pues como la de las personas que se encuentran en las ciudades, tienen un estilo de vida diferente, pero a la vez semejante al de cualquiera, tienen su propia civilización y sus propias normas de comportamiento, normas de comportamiento sin ser caníbales, sin matarse unos a otros, sin devorarse unos a otros, es decir, pues, tienen sus casas, lo mismo, que cuidan a sus hijos, buscan alimento, se protegen entre ellos, y eso del canibalismo simplemente ha sido un mito creado por los colonizadores blancos. Entonces ella quiere desmentir, llegar a esas tribus y desmentir de que ha existido el canibalismo, ver el comportamiento, su cultura, el día a día de esas tribus, y demostrar al mundo occidental de que no existe, el canibalismo ni ha existido nunca, esa es un poco la base de su tesis. Entonces se van a este pueblo de Manioca, en el cual pues hay leyendas de que las tribus de ahí se supone que son caníbales, pero ella quiere desmentir esas leyendas, entonces como ese pueblo es el que tiene esas leyendas, se dirigen a ese pueblo. La cuestión es que estando allí, se quedan, van en un jeep, y el jeep queda atrapado, en una especie como de balsa de agua, el jeep queda atrapado y tienen que seguir caminando. Encuentran en mitad de la selva dos indígenas muertos, un indígena, un chico que está muerto y una chica que está clavada como en un árbol, ha caído en una trampa en la cual hay una bola de estas grandes con un montón de pinchos, y entonces ha quedado ensartada en esos pinchos, ahí como que se asustan un poco, en plan de, ostras, a ver si estamos en medio de alguna guerra entre tribus, lo que sea, nos cogen en medio y tal, y salimos mal parados. La cuestión es que en ese momento aparece un chico con otro que va herido, entonces dice que una de las tribus les han atacado, la tribu que hay allí les han atacado, entonces les cuenta un poco su historia, van, ayudan al chico herido, este chico se llama Mike, ya nos recordamos del principio de que estos traficantes de droga en Nueva York buscaban a un tal Mike, este chico que encuentran se llama Mike, el que está herido o no, el que no está herido. Entonces les dice, les cuenta la historia de que fueron allí a la selva en busca de esmeraldas, conocieron a un portugués en la ciudad y entonces se dirigieron a la selva, les dijo que conocía un lugar donde habían esmeraldas allí, se dirigieron a la selva a buscar esas esmeraldas. ¿Qué pasa? Que apareció, se metieron en el territorio de esta tribu, apareció la tribu, mató al portugués y ellos pudieron escapar, su amigo está herido, pero ellos dos por suerte pudieron escapar. La cuestión es que acampan allí y tienen que llegar hasta el río, porque en el río este chico dice que tiene una balsa, entonces en esa balsa pueden huir todos, pero tienen que ayudarle a llevar a su amigo hasta el río, tienen que sobrevivir hasta el río sin que les encuentren esta tribu. Antes de eso se dirigen a ese pueblo, a ese poblado de Manioca, es un poblado, se dirigen porque esta chica quiere hacer su tesis, el hermano quiere ayudarla, quiere hacer fotos, entonces este le dice que no, que es allí donde está esa tribu, que los han atacado, que no se acerquen, que no se acerquen, pero estos como que no hacen mucho caso. Es un comportamiento un poco estúpido, pienso yo, porque si te está diciendo alguien que estás viendo que su compañero va herido, te está diciendo que esa tribu se han atacado, pues yo creo que no es el momento propicio para ir. A lo mejor en otro momento, con algún guía de la ciudad o lo que sea, pues sí que puedes acercarte a ese poblado, pero claro, ir en un momento en que a lo mejor están hostiles porque tienen alguna guerra con otra tribu o lo que sea, pues no es el momento indicado, más que nada porque estás viendo a una persona que está herida. Pero bueno, como que no hacen caso y van a este poblado, en el cual vemos que solamente hay ancianos, porque se supone que los jóvenes son guerreros y han salido a cazar o cualquier cosa, los jóvenes no están, van a estar fuera durante un tiempo y de momento están seguros porque los únicos que hay en la tribu son ancianos. Encuentran el cadáver putrefacto, lleno de gusanos del portugués que les ayudó y al cual mataron esta tribu, entonces ya desde que llegan como que notan algo extraño, el comportamiento de los ancianos de la tribu es extraño porque es como que les tienen miedo a ellos, entonces piensan, ¿por qué tenernos miedo? El Mike este le dice, pues es normal, después de lo que han visto, para ellos somos como sus enemigos, después de la masacre que ha habido aquí, que han matado a este chico portugués y tal y cual, ellos se supone que escaparon con dos indígenas de ahí que les ayudaron, que fueron los que murieron por las trampas, son los que encontraron a la chica ensartada con la bola de pinchos y el otro indígena, la cuestión es que, bueno, pues como este otro también está tan herido, en realidad, el quedarse en el poblado, tiene la única explicación que tiene es porque este chico que va con él está muy herido, apenas puede caminar, entonces no pueden llevarlo a rastras hasta el río, que está bastante lejos, no pueden llegar hasta la balsa, necesitan que se recupere, que mejor que este poblado donde hay cabañas para poder refugiarse ahí, poder realizarle alguna cura, darle algunos antibióticos y cuando se mejore un poco, irse. Y aprovechar, ya que en el poblado no hay nadie, no están los jóvenes, pueden aprovechar ese tiempo de que no están los jóvenes para poder cuidar a esta persona, una vez esté más repuesto, llegar hasta el río y coger la balsa. Entonces ya, a partir de aquí, pues ya tengo que contar spoilers, ya pues se supone que se sabe lo que va a pasar, que llegará la tribu, ¿no? Es que ya no hace falta decir spoilers para saber que se va a armar un pitote de la hostia. Pero bueno, ahora va la parte con spoilers. Resulta que el chico, el hermano de la que está realizando la tesis, es como que está un poco mosca con el Mike este, porque piensa, no sé, los ancianos tienen mucho miedo, a lo mejor no nos ha contado la verdad, ve un comportamiento un poco extraño, él quiere irse y dejar al amigo tirado, porque dice, más vale que muera uno que que no mueramos todos. No sé, su propio amigo, ¿no? Que menos que intentarlo, que darle antibióticos, que intentar hacerle unas curas, pero el tipo como que quiere irse ya, en plan de, bueno, que se queda ahí, que se muera el sangrado. Entonces le ve el comportamiento un poco extraño. Luego también, este se lía con la amiga de ellos. Y el Mike este se lía con la amiga de ellos. Y entonces este tipo también es como que le atrae un poco esa maldad que tiene él, porque hay una escena en la cual está, por supuesto, al igual que Holocausto Caníbal, tiene las susodichas muertes de animales reales. Por desgracia, pues mataban animales de, en real, hacían, eran reales las escenas de muertes de animales. De hecho, que luego se prohibió todo el tema de maltrato animal y de matar a un animal en el cine, gracias a estas películas. En realidad dijeron, no, no, las protectoras de animales se quejaron y entonces, pues, a partir de mediados de los 80 se prohibió. Y todo fue por toda esta oleada del cine caníbal. La cuestión es que cae la chica que quiere hacer la tesis como en un pozo, ahí como un cerdo, y coge el tipo este, el Mike, para sacarla de allí y mata al cerdo. O sea, no tenían ni motivos para matarlo, el cerdito, el pobre, no había hecho nada, simplemente había caído en la trampa también y el tipo la puñala, le corta el cuello, que se ve todo, de verdad que es muy desagradable. Esta película tiene unas escenas muy fuertes, muy desagradables. Claro, la otra, la rubia como que parece que les cita eso, les cita esa maldad, no sé, no sé por qué, pero les cita la maldad que tiene este tipo. La cuestión es que se lía con él. Entonces el tipo le dice, tú quieres probar experiencias nuevas, no sé qué, has estado como en una familia que te ha introducido en una cultura como muy de represión, has estado muy reprimida, también a veces pasa eso, que llega un momento en que hay en algunas personas, por culpa de su entorno familiar, una represión tan grande en cuanto a libertad de expresión, libertad de hacer lo que quieras, libertad de pensamiento sexual, hay una represión tan grande que llega un momento en que como que se desatan y que necesitan, necesitan explorar cosas nuevas, necesitan un poco llegar incluso a sobrepasar ciertos límites. No todos, pero muchas veces una represión muy fuerte luego cuando eso explota y dice, ya está, ya no me voy a reprimir más y voy a seguir a ver el mundo, voy a experimentar cosas, pues bueno, luego ya lo que quiere experimentar ya se sobrepasa, se pasan ya de la raya. Entonces esta chica le dice, ¿quieres que cojamos y nos acostemos con una indígena? Con una indígena, ¿no? Y la tipa como que sí, como que les cita, ¿no? Entonces llega ahí, cogen un par de indígenas, un chico y una chica, al chico el tipo le pega, la chica le da ya un cuchillo y le dice, rájala, rájala. Y la tipa parece como que está excitada, pero llega un momento en que también es verdad de que hay límites, o sea, hay personas que realmente son depravadas como el Mike Este, hay personas que son malvadas, tienen el mal dentro de ellos. Yo siempre lo he pensado, da igual el lugar donde te críes, sí que es verdad que ciertos elementos externos pueden ser un caldo de cultivo para que una persona se pueda comportar de una manera o de otra, pero siempre hay un límite que te pones. Cuando ese límite no existe o cuando se disfruta con esa maldad es porque esa maldad ya va dentro, ese instinto malvado va dentro de ti, inherentemente, igual que existe la bondad, existe la maldad. Hay que cultivar más la bondad, generalmente lo que más existe en el mundo, gracias a Dios, es la bondad, pero esa maldad que está en todos, hay algunos que la tienen mucho más presente que la bondad. Esa maldad, digamos, que se ha cultivado más que la bondad, se ha extendido más que la bondad, ha sido más representativa en la vida de esa persona más que la bondad. Entonces, está dentro de ellos y la sacan al exterior. y da igual que se haya criado en la zona marginal, da igual que seas el más rico del mundo, da igual que tengas una familia que te quiera, que lo hayas tenido todo, hayas tenido amor, cariño, o no hayas tenido nada de eso, si realmente esa maldad está en ti y eso se nota en cuanto haces algo malo, así disfrutas haciendo algo malo simplemente porque estás acostumbrado, no te gusta, pero digamos que la vida te ha llevado ahí por algún motivo en fin, o sea, hay límites, se ha visto muchas veces en películas, en la vida real, grupos de delincuentes, hay delincuentes que llegan hasta un límite y dicen, no, 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 yo hasta aquí llego pero yo no puedo matar a un niño, yo no puedo hacer esto, no, llegan hasta un límite y es igual que el otro, se ha criado igual en la misma zona, ha sufrido lo mismo que el otro, sin embargo llega un límite, es decir, vamos a ver, sí que es verdad que por el entorno que he tenido, por todo el entorno que me ha rodeado, a lo mejor me ha llevado a este punto, pero yo sé lo que está mal, sé que hacerle daño a una persona es algo que a mí no me gustaría que me hicieran, simplemente es eso, eso es la diferencia entre bondad y maldad, es decir, a mí un golpe no me gusta porque me hace daño, pues está claro que si yo no quiero que eso me haga daño a mí, a otra persona le hará daño y yo no quiero tampoco dañar a otra persona, pues ya está, si sobrepaso ese límite tiene que ser que porque la vida me haya llevado a eso, pero nunca voy a obtener placer por hacer eso, nunca voy a obtener placer y si obtengo placer en mí, porque esa maldad se ha cultivado, ha crecido mucho más que la bondad, que yo creo que todo el mundo también tiene bondad, por eso hay que cultivar más en las personas y generalmente está más cultivada la bondad, está más crecida, está más trabajada que la maldad, pero en este caso esta persona, este Mike, es malvado y ella no, ella es como que sí que tiene esos instintos, tiene esa curiosidad, tiene esa maldad, pero llega un punto en que dice no, yo no voy a rajar a esta chica, no voy a rajarla, ¿qué pasa? que el tipo este coge y le pega un tiro a la chavala, cuando parece que intenta huir a esta indígena coge y le pega un tiro, claro, esto lo ve el otro, el hermano de la chica que va a hacer la tesis y es por eso por lo que ella sospecha, dice este tipo no es trigo limpio, este tipo ha matado a una indígena por la cara, de hecho que se pelea ahí con él, entonces resulta que llegan a la tienda, este Mike este le dice bueno, pues si no queréis dejar al tipo este aquí y ni queréis iros conmigo, pues yo cojo, voy a irme, voy a buscar unas plantas que se supone que esto le va a bajar la fiebre, se las vamos a dar y luego ya hace lo que queráis, pero si me tengo que ir solo me voy solo, que no entiendo yo tampoco por qué no se va solo, porque él puede perfectamente irse solo, de hecho que los demás le pueden hasta servir como lastre, a menos que también pensé que podría ser para llevarlos como de febo, en plan si aparece la tribu pues quiera o no, los echo a ellos, tal, puedo pegar algún tiro, los distraigo, son como carnaza, ¿no? y yo pum 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 pum, huyo por la selva o lo que sea, me sirven un poco como de distracción, como de parapeto para si aparece la tribu este y me ataca, la cuestión es que el tipo se larga, que por cierto se va con la tipa esta, con la amiga de ellos, les roban un dinero y les roban utensilios y tal, y se largan, y el tipo que está herido les cuenta la verdad, les dice, mira voy a contaros la verdad de todo lo que ha pasado porque no os ha dicho la verdad este mal, y entonces se ve la historia desde el principio, resulta que no este tipo que decía que iba con ellos que era un portugués, en realidad no era un portugués, era un indígena que le llamaban el portugués porque sabía algunas palabras de portugués, entonces este indígena les dijo, que había una zona del río donde se podían encontrar esmeraldas, que él había encontrado muchas esmeraldas, entonces este tipo va con el amigo a buscar las esmeraldas, entonces esta tribu de este poblado, del poblado este de Manioca, empiezan pues a ayudarles a buscar las esmeraldas, ¿qué pasa? que pasan los días, pasan las semanas y no se encuentra ninguna esmeralda, no se encuentra ninguna esmeralda, claro, el tipo este dice, pues si este otro ya tiene esmeraldas escondidas, pues quiero que me dé, ya que no hemos encontrado ninguna, quiero que me dé las esmeraldas que tiene, el tipo está todo el día drogándose, tiene aquí como un colgante, con un saquico, algo de eso, que tiene cocaína y está todo el rato snifando y el tipo, bueno, pues aparte de que es mala persona, se le va la bola, el caso es que coge a estos indígenas, bueno, pues coge al hombre este que le llaman el portugués, lo ata a una indígena que creo que era su esposa, si no me equivoco, pues la raja, le pega un tajo y la mata delante de él, luego a este coge y le saca un ojo, que se ve gráficamente, o sea, la película es fuertísima, tiene unas escenas realmente fuertísimas, es de las películas más fuertes que hay, estos italianos es que en aquella época es que se le iba mucho la flapa, pero se le iba demasiado, con un cuchillo se ve como le saca el ojo, pero que se ve literalmente como le saca el ojo, luego le corta los genitales, que ahí no se ve, pero luego más adelante sí que se ve otra escena en la que le cortan los genitales a alguien, la cuestión es que, claro, el chico este que ven afuera, que está todo podrido con los gusanos y esto, en realidad es este indio que le llaman el portugués, pero no lo mató la tribu, lo mató este tipo, lo mató este Mike, ¿qué pasa? que claro, por eso es por lo que estaban huyendo, porque esta tribu lo que se estaba defendiendo, cuando mataron a este portugués, mataron a esta mujer, cuando cometieron esas atrocidades, pues los jóvenes no estaban, los jóvenes estaban fuera, cuando regresaron fueron a perseguirlos, esta tribu ya se rebeló porque les habían atacado, pasa lo mismo, es igual que en el holocausto caníbal, en el holocausto caníbal ¿por qué esa tribu les ataca? ¿por qué esa tribu al final comete esa masacre con ellos? porque ellos les habían atacado antes, porque ellos habían matado a las personas de la tribu, los habían quemado vivos, habían quemado todas sus casas, habían arrasado con todo el poblado, y aquí esto es igual, aquí llegan estos dos, el otro no tanto, el otro la mejor, lo que pasa es que al final no tiene más remedio que ayudarle, pero el Mike este es un colgado, y llega y se carga el tipo este, se carga la mujer, en fin, delante de todos los miembros de la tribu, están masacrándolos, han matado a dos miembros de la tribu, para encima robarles, las esmeraldas que este hombre tuviera escondidas, entonces es también un ataque a ese poblado, por lo normal de que se quieran defender, normal que ellos vean al hombre blanco como un enemigo, entonces es lo que dice esta chica que está haciendo la tesis, no es que exista el canibalismo, es que por culpa de esta situación provocada por un hombre blanco, por un hombre supuestamente civilizado, ha despertado los instintos más básicos de estas personas, los instintos de canibalismo que a lo mejor podían haberlos tenido en una época muy lejana, en una época prehistórica, pero los han despertado, ¿por qué? por la ultraviolencia que han visto, ellos estaban allí, vivían en paz, vivían tranquilamente, confiaron en el hombre blanco, los llevaron allí, para buscar esmeraldas para ellos, les ayudaron, y encima que les ayudan, cogen y los atacan, para intentar robarles, y los matan, o matan a dos miembros de esa tribu, entonces se están desconfiando del hombre blanco, para ellos es un enemigo, es como un demonio, entonces han despertado sus instintos más primarios, han despertado, pues esos instintos a lo mejor caníbales, porque a lo mejor en realidad, ya no es que ellos practiquen el canibalismo, sino que a lo mejor, en su cultura, si tienen algún enemigo, pues lo que hacen ellos luego, es el devorar la carne del enemigo, es un poco como comerse su alma, como comer es mi enemigo, estoy en una batalla con él, pues lo mato, y a la vez, devoro su alma, devoro todas sus propiedades, todas sus cualidades, todas las cualidades de esa persona, su fuerza, su inteligencia, todo está en su alma, si yo devoro su carne, devoro su alma, devoro todas las cualidades, que tiene esta persona, entonces ya no es canibalismo per se, canibalismo por devorar a otra persona, porque me alimento de otra persona, no, ellos tienen sus animales, ellos cazan, ellos se alimentan de lo que cazan, de lo que puedan cultivar, es un poblado, entonces ese canibalismo, está producido por una violencia, creada por un enemigo, un enemigo que ellos no han buscado, de una persona supuestamente civilizada, en el caso de esto, a diferencia del holocausto caníbal, que en el holocausto caníbal, pues eran personas que eran antropólogos, eran gente que había estudiado, se supone que no eran personas, que pudieran ser tan depravadas, como lo que se ve en la película, aquí en este caso, vemos un tipo que era un traficante de droga, un tipo que es drogadicto, que le roba unos narcos, allá vemos un tipo que en Nueva York, es depravado, lo que no sabemos hasta que punto, de depravación y de despiadado era, y aquí se ve realmente, lo despiadado que es esta persona, también en el holocausto caníbal, todo el grupo recibe su merecido, porque todos son iguales de cabrones, aquí sin embargo, solamente el más cabrón es este, los demás no tienen culpa, el chico este que está herido, que iba con el otro, que tampoco era tan malo, pues se muere, y luego claro, pues capturan a este chico, a la hermana, a la otra chica, pero tampoco que sea mala, simplemente es un poco como que le atrae, esa maldad de este chico, lo ve como una especie de rebeldía, bueno, pues tampoco hay que culparla por eso, pero quiero decir que aquí el único malo es este, y pagan justos por pecadores, en el holocausto caníbal eran todos unos cabrones, si se merecen lo que les pasan aquí, pues la verdad es que no se merecen lo que les pasa, a diferencia del holocausto caníbal, que todo sucede en el tramo final, que mueren de repente todos, o sea, es el tramo este, en que en un momento se cargan a todos, aquí no, aquí los capturan, y les van puteando, estos indígenas los van puteando, esto recuerda un poco, pues sería como una precursora, de lo que es el torture porn, que se vería pues en las secuelas de Shaw, las películas de Hostel, esto sería un precursor a ese torture porn, a ese porno de tortura que se le llama, estas películas de tortura y tal y cual, pues esto ya se vio en esta película de Caníbal Feroz, pues nada, eso, los capturan, y empiezan a putear los cosas malas, y se ven unas escenas realmente salvajes, aquí, bueno, pues tenemos, que en realidad es, una variante de holocausto caníbal, Humberto Lenzi digamos, que vio lo que hizo Ruggero Dodato, con holocausto caníbal, y quiso entrar, era la época de las explotaciones, quiso entrar en la misma temática, o sea, dice, bueno, pues aquí lo mismo, meto esa crítica social, que ya estuvo introducida, de mucha mejor manera, en holocausto caníbal, del hombre civilizado, llega aquí, a personas que se supone que no son civilizadas, pero en realidad ese supuesto hombre civilizado, es más salvaje, que los propios salvajes, de hecho, que hasta los vuelve salvajes, cuando ellos estaban ahí tranquilos, hasta qué punto, pensamos que alguien no es civilizado, cuando ellos están ahí con su vida, tranquilamente, con sus hijos, el poblado y tal, y llega una persona de ciudad, que se supone, pues eso, que es una persona civilizada, una persona que, que jamás cometería esas aberraciones, y luego vaya a cometerlas, como que leyéndose superior a los demás, llego allí, me apodero de lo que no es mío, intento robarles, es la misma, es la misma crítica, que tuvo, lo que ha gustado caníbal, pero lo que ha gustado caníbal, la realizó mucho mejor, esto es una especie de, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo, para que, para que no digan, ¿no?, un poco de que hago una película, solamente de, de, de caníbales, con casquería, con sangre, pues si Ruggero Dodato le impregnó, esa crítica social, pues yo voy a hacer lo mismo, pero es un copia y pega, es, es, es lo mismo, por lo demás, la película es simplemente ofrecerte algo más, en cuanto salvajismo, con holocausto caníbal, es decir, esto es la ley de los remakes, la ley de las secuelas, sin ser una secuela, ni un remake, o sea, que holocausto caníbal, tenía, X muertes, pues aquí tengo, más muertes, que en holocausto caníbal, mataban más, estos animales, pues aquí mato más animales, aquí siempre hay más, hay más muertes de animales, hay más muertes de personas, las muertes son más sangrientas, son más salvajes, o sea, es, un poco más, sin embargo, aunque sea más salvaje, aunque sea más violenta, holocausto caníbal, me parece más perturbadora, no sé, el rollo este, de que van los chavales, el tipo que quiere encontrarlo, como se ve el comportamiento de las tribus, que aquí por ejemplo, pues no se ve ese comportamiento, no lo ha causado caníbal, sí que se ve algunas costumbres de las tribus, algunas formas de comportamiento de esas tribus, lo vi todo en ese entorno, de estos chavales que queman el poblado, luego van a por ellos a vengarse, este antropólogo que encuentra las cintas, lo va descubriendo todo poco a poco, lo vi todo más perturbador que esta, esta es menos perturbadora, pero sí es verdad que es más salvaje, más sangrienta, es como más a saco, estaba más a saco, pero está más vacía, es más vacía de contenido, es una película que está hecha simplemente, está hecha para escandalizar, o sea, Humberto Lenzi, que era lo que hacían los italianos, o sea, le está de moda la sangre, la casquería, parece que tenían una competición entre ellos, tú has hecho esta escena, pues yo voy a hacer esta otra, tú has hecho esto, pues yo voy a hacer esto otro, a ver lo que se me ocurra a mí, que sea más fuerte, que lo que has hecho tú, era como una competición que tenía entre ellos, y esto solamente es eso, escenas fuertes para impactar al espectador, para crear polémica, este pensón dice, pues si el holocausto caníbal ha creado esa polémica, yo voy a crear más, como no puedo hacerlo, en plan de que todo es verdadero y tal, porque ya lo había hecho el holocausto caníbal un año antes, pues voy a hacer algo que sea súper salvaje, súper impactante, voy a hacer, vamos, que la gente se quiere impactar, y eso sí que lo consiguió, pero como digo, es más vacía que el holocausto caníbal, la crítica social es la misma, pero menos intensa que el holocausto caníbal, está mejor representada, aquí está, porque tiene que estar, por estar, es eso, simplemente es lo mismo, es lo mismo, caníbales matando personas, y hasta cambian pues algunas cosas, aquí cambian pues que son, no los matan enseguida los chicos, como que les van haciendo putadas, los van jodiendo, hasta que al final los masacran a todos, a todos menos la chica, aquí sí que es verdad que el holocausto caníbal no sobrevive nadie, aquí sobrevive una chica, cuando regresa a Nueva York, ella dice que no existe el canibalismo, como defiende, defiende aún esa teoría de que para ella en realidad no existe el canibalismo, ni siquiera denuncia lo que ha pasado allí, ¿por qué? porque en realidad la culpa la tiene el hombre occidental, y entonces no va a contar algo para que luego vaya el hombre occidental allí, a meter mano en una tribu que no tiene culpa de nada, simplemente ellos han defendido de los ataques que le han hecho, esta persona en realidad solamente fue un tipo, se ven también escenas, como que tiene otras dos historias, tiene también otra historia en Nueva York, porque estos narcos siguen buscando a este Mike, hay una chica que es la novia de Mike, entonces la policía como que le interroga, porque quiere encontrarlo también, sabe que estos narcos van detrás de él, al final esta chica va a Colombia, va a la selva del Amazonas, para encontrar a Mike, al novio, entonces como que tiene esas dos historias, se va intercalando la historia del Amazonas, con la historia en la ciudad, de encontrar a este Mike, de la novia de Mike y tal, esto un poco también lo mismo con el holocausto caníbal, que se va intercalando imágenes de las grabaciones de ellos en la selva, con imágenes en la ciudad, de este antropólogo, pues haciendo entrevistas a los familiares y amigos de estos chicos desaparecidos, es que en realidad es que es lo mismo, han cambiado algunas cosas, pero viene a ser muy parecido al holocausto caníbal, aquí Humberto Lenzi digamos que cogió lo mismo, y dice, bueno, a ver, Ruggiero de Dato ha cogido y ha metido esta crítica social, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a variar un poco, en plan de que esta chica no cree en el canibalismo, de que el canibalismo no existe, de que tal, pero bueno, es la misma crítica social, hombre occidental, que se cree muy civilizado, llega a un lugar, en el cual en realidad, la civilización y su cultura es prácticamente como la nuestra, como en todas las culturas, o sea, todos forman familias, nos queremos, tenemos hijos, amistades, casas, lugares donde comemos, o sea, es lo mismo, y ha llegado ese hombre civilizado, con su cultura civilizada, ahí a masacrarlos a ellos, y les ha obligado a convertirse en sus enemigos, todo el mundo se defiende de un agresor, ellos no van a ser menos, de su cultura, hace que a lo mejor devoren después al agresor, pero es simplemente un método de defensa, no es muy diferente a lo que suceden en las guerras de países occidentales, entonces, es una crítica que es exactamente igual a la de Ocasto Caníbal, por lo demás, lo mismo, escenas de muertes de animales, que se devoran entre ellos, escenas de gente matando animales, y es todo un más, este, Ruggero de Dato hizo esto, pues yo voy a hacer más, 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 para hacerlo un poco diferente, pues aquí no los masacro a todos a la vez, sino que voy buteándolos hasta que me los cargo a todos, y dejo a una chica que sea superviviente, escenas sangrientas, que aquí en realidad, para quien ve, quiere ver una película como Caníbal Feroz, pues es por las escenas sangrientas, bueno, pues tenemos, de muertes de animales, es que, dije lo mismo que con Olocausto, digo lo mismo que con Olocausto Caníbal, no deberían haber hecho eso, no, habiendo efectos especiales, que utilizas, pues para las muertes de las personas, podrías utilizarlas con los animales, no tener que mostrar imágenes reales, porque esto no son documentales, es una película, entonces se pueden meter efectos especiales, porque de hecho los tiene, entonces al igual que, es algo que condeno, al igual que lo condené en Olocausto Caníbal, entonces es lo mismo, aquí se ve como una especie de rata almizclera, que una anaconda, la va enrollando y la va ahogando, una escena que de verdad, que tienes que apartar la mirada, porque la pobre va chillando, y te tienes que hasta tapar los oídos, porque es realmente desagradable, luego una iguana que devora, también se pelea con una serpiente, devora la serpiente, un jaguar que se come un mono, o sea, si en Olocausto Caníbal aparecen un par de escenas, así, aquí aparecen tres o cuatro, de animales que se están devorando entre ellos, y luego de matanza de animales, de los caníbales a los animales, igual, aparece también una copia, en la escena de una tortuga, en Olocausto Caníbal matan a una tortuga, aquí matan a otra, y se ve lo mismo, no quiero ni hablar de la pobre, de la escena de la tortuga, lo mismo, en Olocausto Caníbal matan a un par de animales, aquí se cargan a alguno más, ahora mismo también una cría como de caimán, que le abren el estómago, empiezan a sacar las tripes y a comerse las crudas, o sea, tienen escenas muy, muy desagradables y realmente repulsivas, muertes de las personas, pues bueno, pues al tipo que se está desangrando, al amigo de Mike este, pues lo abren en canal, le sacan las tripas y empiezan a comerse las tripas, al, bueno, comentado, la escena del indio este que le llaman al portugués, que le arrancan un ojo, se ve como le sacan el ojo, luego al Mike este, cogen y le cortan, digo que no se vio, como le corta Mike a este indio, le corta los genitales, eso no se vio, pero con Mike sí que se ve, se ve, pero es lo mismo que en el holocausto canibal, también le cortan a uno el pene, aquí igual, aquí se ve también, es que el de Humberto Lenzi, ha cogido mucho aquí del holocausto canibal, se ve como le corta el pene, pero es más, es que, es como digo, va a ir un paso más, tú te lo has cortado el pene, bueno, pues aquí yo le corto el pene y me lo como, o sea, el indígena le corta el pene y se lo come, se ve como se lo come, realmente desagradable, luego le ponen ahí como un ungüento para que eso le cicatrice, luego coge el chico, el hermano de la que está haciendo la tesis, intenta fugarse, pero se mete en un lago como con pirañas, la piraña se les meten ahí, empiezan a morder en las piernas, empieza el tipo a sangrar, una piraña ahí enganchada, le lanzan un dardo y se lo cargan, al Mike este como se quiere fugar, le cortan una mano, que se ve como le cortan la mano, luego lo cogen, de las escenas más fuertes y quizás las más recordadas de esta película, son a la chica esta rubia le ponen dos garfios ensaltadas en los pechos, que se ve claramente en uno como le están enganchando el garfio, y está muy bien hecho, el caso es que por eso, porque igual que en el holocausto caníbal, son efectos especiales prácticos que están muy bien hechos, ¿por qué no hacerlos con los animales? ¿por qué matar a un animal de verdad pudiendo hacerlo con un efecto especial? digo yo, vamos, no lo sé, pero es totalmente condenable, la cuestión es que la enganchan con dos ganchos y la cuelgan, y se queda colgada, sufriendo y con los dos ganchos colgados en los pechos, hasta que muere de dolor, luego al Mike este lo cogen y lo ponen, como en un sitio así agachado, y arriba hay como una especie de mesa con un agujero en medio, que se abre, o no se abre, es como una mesa con un agujero en medio, entonces a él le suben la cabeza por aquí, él está abajo de la mesa, él pasa la cabeza por el agujero, y queda como la parte esta, y con un machete le rebanan los sesos, o sea, le rebanan la tapa, lo que se suele decir, te voy a pegar un tiro en la tapa de los sesos, le rebanan la tapa de los sesos, con los sesos ahí, empiezan a comerse los sesos, el tipo abajo lleno de sangre, una escena realmente brutalísima, escena que recuerda también, no sé si a lo mejor Ridley Scott la tomó para la película de Aníbal, porque recuerda la escena en la que Aníbal se está comiendo los sesos de Rayliota, entonces, bueno, pues es muy bestia, muy bestia la película, tiene como digo escenas más bestias, es más bestia que Holocausto Caníbal, es más bestia, no, Holocausto Caníbal también es muy bestia, no es que sea mucho, mucho más bestia, pero sí que es verdad que es más salvaje, tiene escenas más explícitas, es más bestia, se ganó el pulso, a pulso lo de ser considerada una de las películas nasties, se lo ganó a pulso, no tuvo la publicidad, perdón, no tuvo la publicidad que tuvo Holocausto Caníbal, pero se lo ganó con esas escenas, y bueno, pues eso es lo que es Caníbal Feroz, o Caníbal Ferox, recomendarla, no recomendarla, digo lo mismo que con Holocausto Caníbal, no son películas que sean santos de mi devoción, porque yo me encantan los animales, y simplemente ya el hecho, de que maten animales reales, en la película, pues a mí ya me tira para atrás, Holocausto Caníbal para mí es superior, yo creo que Holocausto Caníbal tiene esa crítica social muy bien impuesta, está muy bien realizada esa crítica, es una película mucho más profunda, como ya comenté en el vídeo, cuando hice un vídeo sobre la película, es una película mucho más profunda de lo que puede parecer a simple vista, la considero una buena película, una película que, que bueno, tiene que estar dentro de las grandes del género de terror, está bien rodada, está bien dirigida, como digo, tiene una profundidad, en cuanto a esa crítica social, muy grande, a mí me gusta más que esta, y yo la recomendaría más, si tengo que recomendar alguna, dentro de que tampoco es santo de mi devoción, Holocausto Caníbal, por todo el tema de estos animales, si tengo que recomendar alguna, pues recomendaría más Holocausto Caníbal, porque esta es lo mismo, pero más vacío, esta historia es una explotación, esto es ya para ganar dinero, para llenarse los bolsillos, Humberto de Lenzi cogió, hizo pues lo mismo, pero más, o sea, aquí es una salvajada por salvajadas, aquí he olvidado de la crítica que la tiene, pero es que es la misma con Holocausto Caníbal, pero mucho menos trabajada, copia escenas de Holocausto Caníbal, pero haciéndola más bestias, aquí encima mata más animales, porque si en Holocausto Caníbal mata esto, pues aquí mato más, más muertes de personas, o sea, todo llevándolo a más extremo, un poco más extremo, pues para darle ese toque de, que tenían todas las películas de explotación, que habían en la época, ese toque más extremo, tú has hecho esto, pues yo voy a hacer algo más, y más sobre todo los italianos, que eran en plan de, tú has hecho esto, pues Lucio Fulcita ha sacado una tía, que le ensartan el ojo con una astilla, Joe D'Amato ha cogido, y a una le ha sacado el feto, y se lo ha comido, un caníbal, este, Ruggero dos datos, se muestra una tipa empalada, pues nada, pues yo voy a coger a uno, le voy a rebanar los sesos, y voy a poner a dos caníbales, comiéndose los sesos, y entonces se comía en la cabeza, para competir con sus coetáneos, se comía en la cabeza, pues en plan de a ver qué escena más fuerte hago, y a este se le ha ocurrido esto, a ver qué se me ocurra a mí, que sea aún más fuerte, que lo que, que lo que ha hecho este otro director, y es lo único, entonces, para ver una salvajada de escenas muy fuertes, tanto una como otra, vale, esta película en realidad solo valdría para eso, solo valdría para esas escenas extremas, es decir, quiero ver algo extremo, algo muy fuerte, pues entonces, pues nada, pues esta película os puede valer, pero como digo, tampoco es santo de mi devoción, y encima, para ver más muertes de animales, más que en un locos tocaníbal, en una película vacía, en una película que solo busca, provocar el impacto al espectador, por esas imágenes, yo me quedaría más con holocausto caníbal, que con esta, con todo, no es una película tampoco que me desagrade, como digo, dentro de que le tengo ese reparo, pero también me pasa con holocausto caníbal, me pasa con todas estas de caníbales, pues es una película que está entretenida, es más directa que holocausto caníbal, las situaciones en holocausto caníbal, se demoran un poco más, por toda la investigación que hay al principio, del antropólogo que está buscando a estos chicos, y luego encuentra las cintas, y tienen que verlas y tal, aquí es como que tiene más ritmo, tiene un ritmo un poco más dinámico que en la otra, hay más muertes, más sangre, es muy salvaje la película, en fin, no está mal, pero no es una gran película, ni mucho menos, no aporta nada, absolutamente nada, al género ni de terror, ni al género de caníbales, no aporta nada, simplemente es una salvajada más, como otras muchísimas que tienen los italianos, y se ha ganado el estatuto de culto, por las salvajadas que tienen, y por escenas recordadas, por los salvajes que son, que son las escenas de los ganchos de la chica en los pechos, y sobre todo la escena del rebanamiento de sesos, que le hacen a este tipo, y ya está, recuerdo en una entrevista, que dijo Ruggero de Odato, porque le hice una entrevista, y el tipo empezó a echar pestes de todos los directores italianos, empezó a echar pestes de todos, el único que habló bien fue de Lucio Fulci, yo creo que porque estaba muerto y por respeto, pero echó pestes de todos, entonces dijo de Humberto Lenzi, sobre todo, porque Humberto Lenzi era como su mayor rival, en cuanto a películas de caníbales, dijo que no tenía las agallas suficientes, que él rodaba de verdad en la selva, con indígenas auténticos, que el otro no, que el otro rodaba con actores, que no rodaba en la selva, esto es falso, porque la película está rodada en la selva, de hecho, que ves al final, donde se han rodado las localizaciones, y están en la selva del Amazonas, que no sean indígenas de verdad o no, no lo sé, pero de verdad que parecen indígenas, parecen indígenas, igual que los de lo que os tocaníbal, exactamente igual, si no lo son, y son actores, pues joder, pues incluso entonces hasta tiene más mérito, que coger a indígenas auténticos, porque es que lo hacen súper bien, y parecen indígenas de verdad, entonces, esa crítica a mí no me vale para nada, porque si fueran actores, que es verdad que dicen, no, pues son actores que se visten de esta manera, que están interpretando el papel, lo hacen tan bien, que incluso tiene más mérito, que si coges una tribu de verdad, aunque claro, una tribu de verdad, pues también saber dirigirlos, y todo eso, pues también tiene mérito, bueno, por el caso es que esto fue lo que dijo, este Ruggero de Odato, del cine de caníbales, de Humberto Lenzi, y bueno, poco más que contar, también por lo que también comenté, con Holocausto Caníbal, cómo derivó ese cine, tan preciosista, y visual, de Mario Bava, cuando comenzó Mario Bava, la escuela italiana, Ricardo Freda, toda esta gente, que luego ya derivó en Dario Argento, y tal, cómo luego, al principio de los 80, cambió toda esa escuela italiana, para ya, llevarlo a estos extremos, de tanta sangre, de tanta casquería, estos extremos, que el único que conservó, ese preciosismo visual, ese, digamos, aura, dentro de un estilo visual sucio, pero bello, a la vez, de pesadilla bella, poética, fue Lucio Fulci, fue Lucio Fulci, quizás, el que más heredó, de todos estos directores extremos, el que heredó, el que heredó ese estilo, preciosista, dentro de un marco, oscuro y sucio, dentro de una pesadilla, hacerlo todo bello, todo poético, y dentro de un extremismo, realmente brutal, fue el único que lo heredó, pero todos estos, de Ruggero de Dato, Humberto Lenzi, Yuda Mato, Bruno Matei, Claudio Fragaso, toda esta gente, ya era extremo, 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 sangre, sangre, casquería, tú has hecho esta escena brutal, pues yo voy a hacer esta otra, a ver lo que se me ocurre, para que sea más brutal, yo voy a impactar más que tú, en fin, pero es curioso, porque esto no tiene nada que ver, cuando ves esta película, a si te pones una máscara del demonio, de Mario Bava, o vaya de sangre, que también era bastante sangrienta, de Mario Bava, pero es ese estilo visual, o el cine de Dario Argento, también era ultra violento, y muy visual, pero era diferente, ya era más la escuela de Bava, era más preciosismo visual, y el único que tenía ese extremismo tan fuerte, en las películas, y seguía heredando, tenía ese aura mágica, aura pesadillesca, pero con un halo mágico y perverso, era Lucio Fulci, pero todos estos, tú ves esta película, y está muy alejada de eso, aquí ves, simplemente, sangre, casquería, e impacto visual, por las escenas escabrosas y macabras, que nos propone, y bueno, nada más que decir, de esta película, de Caníbal Ferox, Caníbal Ferox, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poquito, comentaré alguna otra película, que es esto, muy felices, y hasta siempre.